Música Soy casado, tengo dos hijos y vivo en el corregimiento de Tablones, Los Seimos, jurisdicción del municipio de Palmira Valle. Él me presentó un proyecto de que me pareció bonito de medio ambiente. Cuando llegamos notamos que la tierra de la mayoría de las fincas agotadas, muchos pequeños afluentes se han secado y otros se han cegado. Por el mal manejo que le dieron en el pasado los pobladores. Le abrí su correo, digo, bueno, aquí en su correo puede llegar la información por YouTube, puede ver muchas cosas del medio ambiente, cosas que le van a servir. Y nos dimos cuenta de que necesitábamos las herramientas, la ayuda del computador y de información que nos enviaban. Él conmigo hizo el curso de IMPRES, donde hizo las presentaciones en diapositivas, donde pudo editar cartas para mandarle al alcalde, para mandarle a los del medio ambiente. Y él dice Ciudadina Digital, donde tiene los derechos de él como ciudadano, de cómo actualizarse. Vimos las páginas de YouTube, Google, y vimos muchos videos digitales sobre el tema. Él utiliza mucho el kiosco porque él tiene un correo, donde le llega toda información de la Casa de la Cultura, de la Alcaldía, del Consejo, bueno, le llega mucha información. El kiosco vive digital ha sido primordial en nuestra capacitación y más que todo a título personal, porque he recibido mucho apoyo de parte de la directora, señora Belsi Salcedo. Porque aquí el proyecto es crear un parque de la salud. Gracias al concurso del kiosco digital, nos hemos logrado comunicar con diferentes ciudades del país y aún del extranjero, y hemos allegado información sobre turismo. Y aquí en el sector, como les comentaba antes, los parapentistas se han ido asociando, y hay buenos proyectos con ellos también. Además, gracias a la tecnología del kiosco, nos hemos podido comunicar con muchas personas que viven y están interesadas en este proyecto turístico. Y que conozcan la región, y les aseguro que se irán encantados. Y además está la hacienda El Paraíso, que está muy cerca, donde se escribió la famosa novela La María. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología, la vida de cada colombiano. Vive digital.